Hoy sí, güey. Ah, ¿qué dice mi pana? ¿Cómo va? Noviembre. En un año. ¡Belleza! No, porque no, yo dije, porque no, porque un amigo no quiere decir que no puede ser un emprendedor. Aquí está con otro negocio. ¿Cómo la ves? Sí, de música. Esto. No, pues tú, tú que volvamos a mis raíces. Pero mira, ve. Está atuadísimo. No, no está atuadísimo, mira. ¿Por qué el jefe, el bicho, no pone ahí nada? El toque para cada cosa y le dije, ya, déjate, no, está loco. Si quieres, yo te vendría a pasar un año, está bien. Me pone ahí los tatuajes, pero yo me salgo con la de mí, Barcelona. El Ecuador, el Pepa. Si tú eres de Barcelona, España, está bien. Pues lo conseña, ya, la, la, la academia. Y yo le voy a hacer una de Ecuador, pues, respeta. Ya, todo bien en tu oposio. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a lanzar con música ahora? Ya vas a hacer de todo, todo nada. Y también está bien, ¿no? Si viene a verme acá, una vez que a tres semanas, no me estoy quedando, ñaño. Todo oposio, todo oposio. Está bien. Hay que fomentar el comercio, pues uno tiene que sobrevivir. Y la jama, la papa, ¿dónde viene? Sí, pero bueno, ¿qué? Interesado en la música, belleza. Y sabe más o menos qué instrumento quiere aprender a tocarla. Y sabe toque algún instrumento. No sabe toque nada. O sea, con la jugada. Si no se toquen, está bien. O no tienen que empezar por algún lado. ¿Ya? ¿Cómo es esto entonces? Pero si yo diría que no más fácil, ¿empezar en la guitarra o en el baúl? ¿Sí? ¿Entonces qué? ¿Empezamos con guitarra? ¿Empezamos con...? ¿Ehm... ¿Y si? Una guitarra acústica. Mira esta guitarra ahí está. ¡Belleza! Nos decimos una vez, ya se vio la marca, pues ya... ¡Qué belleza esta guitarra! ¡Tá, té, té! ¡Echa en España, pues ya! Bueno, la madera. Escucha, ven. ¿Qué madera es? No sé, pero bueno. Mira ahí. ¿Ah? Sí, no, dice una mano, pues mira, aquí está. Está con un poquito de polvo. Pero es en la historia, pero es en un instrumento. ¿Quién sabe quién tocó esta guitarra? Se puede decir alguien súper importante, así como... Aún sus pez music. ¿De verdad? Y está con todas las acuerditas, recién cambiaditas. Esta guitarra está hecha en Girona. No, no chillona. Girona. O sea, no está aquí en España, en Catán. Mira, si no me equivoco. Que en Cataluña no. ¿De dónde es el Barça también? El Barça tuyo. El mío es Barce, no Barça. ¿Ya? Mira que el mundo suena. Hasta con la luz se va a tocar. Sí, se toca. Ah, pues yo te voy a dar una demostración. Si salen aquí hasta con show gratuito. ¿Qué es que toco? Toco suavecito. Esta nota tiene... Ya sabes que... Tienen que tocar y ahí... Tienen que... Te mencionar el nombre de una canción. Y ya te van cayendo ahí como... Güitre. Gallinazo. No, está bien. Pero que cuiden de derecho autóctono. ¿Por qué mencionas una canción? ¿Por qué cantas un... Un cobre ahí siete segundos? Ya te nota. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta esta guitarra? Mira que toco un poquito más. Aquí toco, a ver... Lámparas, ¿no? No, un poquito se toca. No te voy a saber tocar. Esto ya está mostrando los instrumentos y no se toca. Una demostración. Y si tú no se vas a tocar, también tiene que tocar aquí. Y lo he dicho. Ese polvo ahí está a propósito, también. ¿Qué ves? ¿Y huele? No, de acá no. Sí, de acá. Yo le digo el sobaco. El sobaco de la guitarra. Pues con hueco, pues igual. Es que es de acá. Y... Che, huele, pero... Huele como a biblioteca. ¿Alguna vez has entrado a una biblioteca tú? No te veo, muchaca. Para que te pase el tiempo de beberlo acá. ¿Tú está bien? Sí, dice tú. Está bien. De verdad que... De ver si puedo acercarte. No, va a estar difícil ya. Te veo así de la distroquena. Huele ahí. Huele. ¿No? ¿No? Rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Está bien, pero... ¿Quieren que llegamos con la guitarra acústica? Esta es la rubia de acá, esa es electroacústica A ver, no, es electroacústica, te la muestro También, polvorito, está flaca Esta es rubia, la marca no me ha decido tampoco, pero es buena marca Está usada un poquitito bien las cuerditas que están ahí, pim 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 Y no presta atención que es electroacústica Estas no son cuerdas de nylon como la otra, esa es acústica 100% Esta aquí es electroacústica porque tiene cuerdas de metal Porque las puedes tocar, mirá, puedes tocar así, desconectada Acá está, acá está Está desafinada Pero la nota de esta guitarra, acá, sí, sí Mira esta nota, ¿sí ven? Ya, ahí, tú, enciende esta nota Sigue que se encendió, mira, ve Entonces esto te ayuda, pues ahí, a afinar la cuerda Claro, hay personas que no tienen oídos paraísos O topos, no, pues el topo es el ciego Ya sabes a lo que me refiero Entonces esta nota, la da ahí, tim, y le va moviendo por acá Por acá, ¿no? Y ahí te va afinando Luego la apaga porque no se te aguanta Con batería, con batería funciona esta nota Como va cuando uno se pone la batería ña 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 Ah, sí Acá se pone la batería, ¿sí ven? La saco, la saco Ve, ahí está la batería Y también tiene el cable para conectar Por suerte decía que es electroacústica Y quiero que toque otra cosa A ver, a ver qué puedo tocar, ¿no? Supongo que se veía Yo, yo te voy a... No, no, no me voy a tocar Te quedaste así, te, 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 te. Flazco, canta en inglés también No tienes que estar al día para con la música Pero tú tenes cuenta que suena diferente que la otra La otra es acústica Cuerda de nylon Taca de electroacústica Hay gente a la que le gusta más este sonido Es respetable Pero También la otra tiene lo suyo O sea, no sería lo mismo A mis panas de mi zona Le van a dar razón No es lo mismo tocar a un Julio Jaramillo Con esta que con la acústica O no Esa es mi esposa y mi pana Buen toque, la rubia Seguimos con la guitarra A ver si no se va a caer esa nota No, está bien, está bien Poche, tranquilidad, respira Quieren que te mueste un barbo Que está acá un barbo No, que ya que está dando teniendo Este es un barbo, pero un barbo eléctrico No es electroacústico, es eléctrico Y lo bacán del barbo es que puede llevar por el ritmo así todo Buenazo ese sonido, ¿no? Rock and roll A ver, a ver si reconoce esta Bueno Que pasamos a los años, pues no se los olvida Mira que son Sotas esta Esta cueva Y la nota que cuando toca la guitarra Cuando toca la guitarra se te hacen, pues callo aquí Con el barbo, pues ya te sale también Pero es parte, pues, de la nota ¿Qué dice? Te lo piensas, ¿no? Y bacansísimo este barbo Una marca buena también Oye, es que recién me doy cuenta de lo polvorito Está todo loco Pero, pero estamos en un estado Polo nomás ¿Qué dice? Ve, chale, salvado Bueno, entonces, ¿qué? Pasamos otro instrumento, pasamos Ya ¿Qué te pasa si te muestra una guitarra eléctrica? Si todos rock and roll Mira, está bien ¿Qué te pasa si te muestra una guitarra eléctrica? ¡Belleza! Mira, un queso Un queso Un esqueleto No Se nota Se nota Pero mira tú, pues Mira tú Ahí Se nota no Un esqueleto normal Se nota es transfugable Es un esqueleto Como mitad Así como Como humano Y después, no Mira Bu Algunos se asustan con esa nota Y esta también buena 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 Marca Pero no la mencionan Pues ya sabe como la historia Trabaja gratis aquí Bellaza Bellaza Esta guitarra Esta también la negra La rubia La negra Pero la negra Como la negra La negra sosa No, no hay que ser No, no, no Racimo no No, no, tontería no Morena ya Morena Morena Pero por color Pues de la El pelo Que yo le digo Si ¿Oíste nota? ¿Quién se nota? No me acordaba de esta nota Ah, pues por si acaso se pierde Pues la guitarra No ahí la encuentras Entonces te decía Esta es una guitarra eléctrica Bacancísima Rock and roll Aquí tiene pues un No Para cambiarle Eh O sea como que te suena más cerrado Más abierto pues El sonido Y aquí está Perinola Aquí también Para graduarle Pues ahí también No me voy a poder explicarte Pues si no sabe guitarra La lección de música No es grande hijita Y mira Si Me está pidiendo Que te toque Con tu boca Loco No te asista mal Rock and roll Ñaño Yo sé que Te gusta Guitarra latigando mucho Pero más o menos Por donde van los tiros Pues Ñaño ¿Quieres? ¿Prefieres un instrumento acústico? Acústico Está bien Un instrumento acústico Ya A ver Pues entonces Instrumento acústico Quantum chance Ah Te puedo mostrar una nota Si no se ha tocado la guitarra No vas a tocar esta nota Que la muestra igual Pero Me gusta No hay que ver No hay que ver Lo que va a hacer No sé si estoy perdiendo el tiempo No hay que ver No hay que ver X mira esta belleza no esperas a que te saque un guionismo ah mis ojos, mira esta belleza, un instrumento más precioso pero no, ya te digo, pues si no, escucha, escucha no, pues si no se toca el violín, habla serio esta nota, esta nota es un instrumento más difícil de tocar pero esto tiene que tener otro hemisferio cerebral no, la gente normal no puede tocar esta nota jodidísima me hace hasta la postura, no, así te da tu chueco pero, pero, pero es belleza siempre quise aprender a tocar esta nota, yo, pero nunca puedo ahí le saco uno que otro al arido, al violín pero no lo puedo hacer, suena lindo no, no, no esta nota, mira, mira como deslumbra belleza, no te acerco, esto si puedo sacar mira, mira, solo detallito ahí mira, esta bonito no, este está muy bellecito este está, mira, no tiene ni marca ni nada eh, yo tengo un cara, tengo un cara que, no puedo tengo un cara que puedo no puedo ir de año esta nota no es demasiado difícil y afinarla y todo y afinarla y todo y no, 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 así que esta nota ya sabía esto es la montada, no, 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 así que esta nota ya sabía no, pues mi ñaño, ya, ya no sé la plena, que no sé que me va a enseñarte ñaño Ah, ya sé, ya sé. Yo creo que tengo un instrumento perfecto para ti. Quiero verlo. No te rías. Yo lo veo ahí. Un huevo rítmico. Muy bien, muy bien. Usted no te tengo que aprender a tocarla también. Lo veo ahí sencillito. No, ñaño, esta nota complicada. Llevarla al ritmo. Especialmente si no sabe música. Habla en serio. Usted lo lleva el huevo entonces. Belleza. Quiero uno o dos. Uno. Si se te pierde uno, ¿por qué no te faltan? Te lleva dos. No, eso va a dar esta nota. Te la debo a dos por tres. No, pues. Seis. A seis, pues, dos por tres. No, no, no. No dije que dos por tres dólares o euros. Dos por tres son seis. Seis dólares o euros. Algo de dos. Belleza. ¿Te lo muevo? No, te lo llevas en el bolsillo nomás. Ya. Belleza. Oye, y... habla... me pones al día, pues. De cómo va la evolución musical ¿Qué tipo de música vas a hacer? ¿Reggaetón? No me va así, dile Ya sabes que por aquí no hay que leer muchas pelotas A esa nota, loco Haga lo que hagas, loco Crea, comparte Aporta con arte Ya, mi loco Todo puede ser Hasta la próxima A ver qué te vendo